La principal razón por la que el mundo irrespeta a cristianos y el cristianismo es porque predicamos mucho y no hacemos casi nada de lo que predicamos. Es cierto. Y cuando digo nosotros, me refiero a cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias por la palabra hoy y oro que seas recibida con gracia y que cambie las vidas en el nombre de Jesús. Lucas 10, 25 al 29. Y cuando cierto abogado se levantó a probar y tentarle a él, él siendo Jesús, diciendo, Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? O sea, el participar de la eterna salvación en el reino del Mesías. Jesús le dijo a él, pues, lo que está escrito en la ley, ¿qué has leído? Y él respondió, debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con toda tu mente. Y tú debes amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Amar a Dios, amarte a ti mismo en forma balanceada, amar a otras personas. Si nunca me oyó hablar de amarse a sí mismo, no es algo egoísta amarse a sí mismo. Como Dios le ama, usted necesita recibir su amor y usted debe de tener una respetuosa y buena actitud hacia sí mismo. No todos hacemos todo bien, pero debemos tener una muy buena, saludable relación con uno mismo, porque si no, no va a tener una buena relación con personas. ¿Y sabe por qué? Porque no puede dar lo que no tiene. Por años, después de hacerme una cristiana más comprometida y haber estudiado la palabra, le digo, yo quería amar a la gente, quería estar en paz con otros, y yo no podía. Y Dios me tuvo que mostrar que yo no podía dar lo que no tenía. No estaba recibiendo su misericordia y no la podía dar. No recibía su amor y no podía darlo. Así que tiene que pensar acerca de su relación con usted mismo, qué clase de relación tiene con usted mismo. Si usted no se cae bien, entonces a usted no le van a caer bien muchas otras personas. Y es todo el tiempo que tengo para eso. Ese es un buen tema de qué predicar, pero no puedo entrar mucho en eso. Así que él dijo, dijo, el hombre, él sabía lo que decía la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Bueno, me pregunto cómo se vería eso. Y digo, ¿cómo seríamos realmente si amáramos a Dios tanto como nuestra cena? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sabe cuán lejos va la gente con tal de tener algo que ellos quieran comer? Digo, ¿alguno les ha dado un antojo por algo dulce y se levanta, se viste, se mete en el carro y maneja algún lugar? ¿Verdad que sí? Esto es cierto, ¿verdad? Pero usted sabe, cuando se trata de, y no todos son así, claro. Digo, aquí ustedes hicieron el esfuerzo, están aquí un sábado para estar aquí, pero yo no hablo a los que están aquí. Hablo a muchas personas en todo el mundo. Y solo les digo, pueden tener una buena relación con Dios tanto como la quieran. Eso solo depende de cuánto tiempo está dispuesto a invertirle. Mire, hace algunos años yo hice una transición que fue de ayuda a mí. Cuando alguien necesita ayuda, yo ya no oro así ya más. Y Dios, si tú realmente quieres que yo haga eso. Y mira, Dios, si tú realmente, realmente quieres que yo, yo no lo quiero hacer, Dios. Yo no creo que es justo que me lo pidas, pero si tú realmente quieres que yo haga esto. Y mire, yo necesitaba un trompetazo y tres ángeles, dos profecías, cuatro confirmaciones. ¿Verdad? Es asombroso ver la cantidad de confirmaciones que necesitamos cuando no queremos hacer algo. Y cuan poca confirmación necesitamos cuando sí queremos hacer algo. Nunca he dicho eso antes, pero qué bueno estuvo, lo voy a decir otra vez. Bueno, yo voy a hacer su vida mucho más fácil. Usted no tiene que hacer eso ya más. Desde ahora en adelante solo dígale a Dios, voy a ayudar a todo el que pueda, a no ser que me digas que no. ¿Será alguien tan osado para preguntar eso? No necesita permiso de parte de Dios para suplir una necesidad. No necesita tener permiso de Dios para hacerle bendición a alguien, para ayudar a otro. No necesita tener una palabra de Dios ni confirmación. La confirmación está por toda la Biblia. Dios bendice a sus enemigos. No hay nada que impacte a un creyente más que ver a alguien a quien ha maltratado o irrespetado siendo bueno con ellos y supliendo una necesidad cuando están en el día de prueba. Y les puedo decir que eso fue lo que finalmente quebró la dureza del corazón de mi papá, lo cual permitió que a sus 80 años él recibiera a Cristo. 80 años de edad, tuvo 3 años de conocer a Jesús antes de morir. Y no creo que hubiera pasado eso jamás si Dios no nos hubiera dado gracia para amarle, aunque él no lo merecía. Yo no me sentía bien con él. Yo no disfrutaba estar alrededor de él. Yo no me emocionaba en ir a visitarlo. No me emocionaba en darles a ellos mi dinero. ¿Verdad? Estoy tratando de ser honesta. Pero para amar al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu poder. ¿Verdad? Mejor dejemos de subrayar escrituras y de sonar espirituales en la iglesia al cantar. Saquemos esto a la luz y que esté nuestra vida diaria. Y empecemos a hacer lo difícil que Jesús haría. Él no me dice que tengo que sentir todo eso. Él me dice que necesito hacerlo. Y que necesito hacerlo con una buena actitud. ¿Por qué cuidamos de mis padres? Porque la Biblia dice que es lo que se supone que hagamos. No me dice que 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 no